¿Pero cómo la vas a hacer con las llaves de todas? No, ya sé, Bairito, vos no puedes estar aquí adentro. Mira pues, a vos te vamos a dejar ahí afuera. Y te vamos a dejar las llaves de aquí. Entonces yo le voy a decir al Juren que las llaves te las dejé a vos. Entonces él te va a llamar. ¿Las llaves de qué son estas? Las llaves de aquí. Es que nosotros aquí no vamos a encerrar con candado. Y supuestamente no hay nadie aquí. Ajá. No, porque el Juren ya tiene que traer aquí. El Juren lo tiene que traer aquí. El Juren me imagino que te va a llamar y te va a decir. Vos, Bairito, la papá no te dejó las llaves. ¿Pero le dijiste a él que yo te voy a llamar? Ahorita le voy a llamar. Ay, pero es mi teléfono que lo trae. Lo voy a traer. Vájame. Para el ex. Para el ex. Para el ex. ¿Qué ya se va a ir? No voy a ir con el bairro. Me va a dejar el cuchillo. ¿Va a dejar el cuchillo José? ¿Qué no va a estar aquí pues? Cuchillo para que te lo tengas. No va a estar aquí adentro. O sea, para que veamos sorpresa. Sorpresa. No, que tal vez no quiere trabajar. No, que tal vez no. 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 Así dice que no los ha abandonado. Vamos a probar a venir. Bueno. Bueno, doña Vilma, venga ayudarnos por doña Vilma. El trasero sacamos de ahí. Sí. Doña Vilma, venga. Venga ayudarnos. Ayuda a la Kelly. Ayúdeme a poner esa mesa ahí. Agarra de ahí. Vamos a ir, vamos a ir. Ahí está. Gracias, señora Vilma. Ay, yo digo que lo quite de la caja. Ahí está, doña Vilma, ayudándonos Gracias, doña Vilma Ay, lo que hace el amor cuando pega duro Gracias, doña Vilma Se está derritiendo, como que ya se está derritiendo Anda, fósforo Cuidado ahí arriba con las letras porque me cuesta esa cosa Si, no 16 minutos No, no Aquí se mira la pan Yo con mis nervios quedando Mañana no habré puesto ahí Pame, me puedes poner un poquito más para allá Se ve mucho molesto ¿Quién pega ahí? El bailito Voy a poner el agua Aquí está la bolsa de la servilleta sin tener Ay, te nerviasen ustedes Voy a robar su agua más Paguese Paguese Te estás revisando mis cosas, Pairo No, yo estoy revisando ¿Qué dice Pame? ¿Se lo voy a poner ahí o se lo va a poner? Sí, ahí ¿Yo qué voy a poner? ¿Se lo voy a ir después? ¿No se van a esconder? Sí, ¿por qué? No sé ¿Qué dice Pame? ¿Se lo voy a ir después o ahorita? No, no, lo vine a agarrar aquí y se lo va a hacer ¿Y si no le gusta? Para ti, mi vida ¿Los aneones? Una noche Te premio con algo Necio Calvaron con eso Es la gran diabla A ver ¿Qué más hay? Los platitos aquí están Y el agua del hilo Jadi No hay música Puede estar o no잡ando tu cocina ¿Y dónde? ¿Alguna? Ah, sí No, no tiene carga ¿Tu cocina pasa? Sí ¿Alguna wiec está? ¿El José me va a apretar su cuchillo o no? En Itu Un cuchillo de los pertinentes ¿Pame eso está reloj Yo hago ese Aguís ¿Eso está en frío? Sí ¿Me dices de güiro, pues? No, no, no ¿El de tres leches, Tapa? Disculpa, pero ¿Qué te pasa? Muchas recuerdo que el bueno va a cumplir 22 años Ya está viejo el pato Pero la Kini no encontró el número 2 El que era para mujeres, no supieron ¿Qué dije? ¿Qué dice ahí? El día que me novia eso, yo me caso Y así ¿Eso bonito? Sencillo o por lo menos bonito Buena mucha Y así quedó ¿Quién se fue a cambiar? A Puchik Viren, se fue a echar a Kini Se fue a poner su vestido Una vueltecita, ¿Ves? Vueltecita Vueltecita ¿Está bien? Ay, qué nerviosa Guapas, mira la mujer así Gracias Bueno, ¿qué más falta? Bueno, ¿qué más falta? El cuchillo ¿El cuchillo también? Eh, pongamos esos rellenitos ahí en un plato Gracias Bueno, este año Dios Hay unos dos Otra vez aquí ¿Para qué sacaron todos los rellenitos? ¿Seis? No, merecía pena ¿Sí? ¿Por qué tiene que venir? ¿Pero por un rellenito de comprar? Yo no como rellenos ¿Qué pobre? Bueno, eso Quitémoslo ahí ¿Qué más hace falta? El cuchillo Y fotos Yo hubiera dicho cosas que se trajeran Bueno, hay que aserrar allá Aquí echarle candados a la puerta Bueno, muchachos Ya estamos aquí Encerradas Aquí ya estamos encerradas Aquí nos acompaña doña Vilma José no se quiso quedar Porque tenía que ir Y la vio con la mamá Ajá, tenía que salir Pero doña Vilma sí Está aquí con nosotros Gracias doña Vilma Por ser nuestra invitada Y pues ahí está Kellen en el día Está mucho Ya estamos Ya vamos con Jürgen Ya él pues ya Se va a traer a ver Así con Con despiste De verdad Que van a venir a traer algo por acá Con casaca Como decimos los chapines Así quedó el pastel Vamos ahí unos rellenitos Ahí está El regalo que tiene Y pues Le va a dar agüerito Pues ya Estamos solamente a la espera Doña Vilma Cuando El llorón va a entrar por allá Mira por allá atrás No me hace puño No me hace puño Yo Hasta que entré al cancho Le gritamos sorpresa Y el cancho El noyo de ella El noyo de ella Va a entrar Por aquí Y el pueblo va a entrar Entonces cuando él entra Vamos a gritarle ¡Sorpresa! Vamos a gritarle sorpresa Y le vamos a dar un abrazo Porque hoy Porque nadie lo ha felicitado Porque nadie lo ha felicitado Es más Ni yo Es más Cuando Kenny me dijo Que hoy era su cumpleaños Yo le dije a Kenny Kenny Anda de cuenta De que se le olvidó El cumpleaños De güero No lo voy a felicitar Pero no se me olvidó Mi amor No le voy a dar el abrazo Y también se lo dije a Jorgen No vas a felicitar a güero No le vas a dar el abrazo Vamos de cuenta Que hoy es un día normal Y que nos fuimos a grabar Y pues él De hecho Está triste ¿Verdad? Porque Dirán Nadie se acordó De mi cumpleaños Pero sí nos acordamos Güerito Lo que pasa es que Para que fuera así Sorpresa Pues decidimos Hacernos los locos Pues doña Vilma Entonces Sí va a gritar Sorpresa Y le va a dar el abrazo Güerito Muy bien Entonces Pues pausa Y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!